A 70 años del primer Congreso Nacional de Filosofía para transformar presente y futuro. Cuando las crisis aprietan, cuando a nuestro pueblo le va mal, me parece que hay que generar esperanza, hay que generar fe. Y estos congresos, como este Congreso de Filosofía, que está evocando a otro que se hizo hace 70 años atrás, que lo hizo el justicialismo, que lo inauguró el general Perón y que lo clausuró el general Perón, me parece que tiene que ver con buscar solución a problemas que precisamente existen. Con un pensamiento claro, con un pensamiento bien nacional, esta universidad se ha caracterizado por eso, la Universidad Nacional de Lanús creo que ha marcado un camino en construir ese pensamiento nacional también. Así que un agradecimiento, un reconocimiento precisamente a la universidad. Y me parece que nuestra presencia, por supuesto que es política, pero tiene que ver con eso, con instruirnos, con pensar que se puede realmente construir un país que esté al servicio de los intereses de nuestro pueblo. Y esas políticas salen sin duda de aportes, de ideas que discuten los que, digamos, los que están formados en ese pensamiento que tiene que ver con la solución de los problemas de nuestra gente. Por eso, un agradecimiento también a todos los invitados que están acá, al Papa Francisco que ha mandado una adhesión importante. Y me parece que esto se logra porque es parte también de esa voluntad colectiva que hoy existe de querer terminar con esta experiencia que gobierna la Argentina y poder generar una alternativa distinta, como te dije hace un rato, que tenga que ver precisamente esa alternativa con solucionar los problemas de nuestra gente.